A lo largo del planeta hay naciones que tienen una bandera más conocida que otra. Veamos cuáles son las 8 banderas más famosas del mundo. La bandera nacional de Alemania, negra, roja y amarilla, según las encuestas, está entre las banderas más famosas del mundo. El símbolo nacional de Rusia está entre los más reconocidos a nivel global. La de Francia, con sus colores azul, blanco y rojo, representa la libertad, igualdad y fraternidad. China, la nación más poblada del planeta, también cuenta con una de las banderas más populares. La bandera de Canadá, según las estadísticas, está entre las más conocidas a nivel mundial, en parte por su icónico diseño de la hoja. Japón, debido a su diseño minimalista, salió en las encuestas como una de las banderas más reconocidas del mundo. Reino Unido, teniendo en cuenta que dicha bandera también aparece en otras muchas banderas del mundo, la convierte en una de las más reconocidas. Estados Unidos, la superpotencia más grande del mundo, se considera por unanimidad como la bandera más famosa del planeta. Unido, nuestro planeta. ¡Gracias!